¿Qué tal, gente? ¿Cómo estás? Soy Visecronodíes y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Pues sí, gente, hoy victoria 6.800. Sí, la verdad es que últimamente pues estoy muy viciado. He conseguido un montón de coronas estos días y pues no quiero que se queden atrás los vídeos de las victorias. Así que, bueno, dos días seguidos de victoria 6.800 y 6.800. Antes de ir con el vídeo, gente, os recuerdo que mañana sale la temporada nueva de Fall Guys y voy a estar todo el día en directo en Twitch. Así que si queréis ir allá a verme, me llamo MrClaro10. Veréis también en TikTok que subiré pues un montón de vídeos de todas las nuevas pruebas y por todo sitio. En fin, mañana si queréis verme en directo, pues estaré por Twitch. Y si no queréis perderos contenido de vídeos y los mejores momentos de la nueva temporada, suscribiros al canal de YouTube, dejar un like en este vídeo y ahora sí que sí, vamos a ganar la victoria 6.800. ¡Vamos allá! Pues empezamos la victoria 6.800 en alturas de vértigo. ¡Vamos allá! Nos faltan solo, gente, 200 victorias para llegar a las 7.000 ya. ¡Qué locura, eh! Seguramente lleguemos, yo creo que, en un par de días o tres de la nueva temporada. Hombre, viciando cada día 12 horas diarias. Yo creo que llegamos en dos o tres días. Depende de los modos de juegos que salgan, ¿no? Si son muy farmeables, si son muy fáciles de ganar, si son rápidos, si son... Pues bueno, de todo un poco, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Vamos allá. Salimos un poco mal por la derecha. Hay que pasarnos a la izquierda del todo. A ver, esto por aquí... Vale, vale, perfecto. ¡Ojo! Pues ni tan mal, ¿no? Joder, hemos empezado súper mal y ya estamos primero. ¡Qué locura! Vale, perdón por la tos. Gente, sigo con tos, la verdad. Llevo con tos como dos semanas ya, tranquilamente. A ver si se me pasa. No sé qué me pasa en la garganta, la verdad, pero bueno. ¡Vamos allá! Por aquí nada. Tenemos que ir por el otro lado. Vale, aquí hay un pro tip aquí que podéis hacer esto. Y podéis venir por aquí, saltáis plancha y vais más rápido que haciéndola toda la vuelta por el otro lado, ¿sabes? Es un pro tip que, bueno, os ahorráis básicamente un rodillo que va en dirección contrario, básicamente. Llegamos aquí, perfecto. Me la he jugado ahí bastante, esperando tanto, pero bueno. Esto por aquí, perfecto. Esto me empuja y de una, ya estaría. El cocodrilo ese va volando también, ¿eh? No sé quién será, pero va detrás mía, flying. Bueno, vamos a la siguiente ronda, va. Vamos allá. Ok, fiebre medieval, segunda prueba. Salimos... Bueno, no sé quién es el cocodrilo. Bueno, hay 85 cocodrilos, tú. Uf, ¿por qué hay tanto cocodrilo en la partida, what the fuck? Madre mía, está petado. Tenemos un, no sé, tío. Un lago, un cocodrilo. A ver, vamos por el medio, chilling. Por aquí, vale, esto por aquí, perfecto. Vamos por la izquierda. Mejor ese es el bueno, no sé. Solo porque va adelante, simplemente. No por otra cosa. Esto por aquí, vamos por la derecha. Ok. Va volando ese cocodrilo, ¿eh? Yo creo que es ese. Vale, esperamos. Ok. Sí, yo creo que será ese el bueno. Vale. No me da tiempo, ¿no? Llegar ahí. Bueno, me da tiempo, pero mal, realmente. O sea... Bueno, está bien. Ok, seguimos, gente. Vamos a por la siguiente prueba. Uno a uno con el cocodrilo. Tenemos un lopa uno entre los dos. A ver quién gana la rivalidad entre los dos. Vamos allá. Ok. Estamos por aquí listos. Vamos allá. Vamos a ver, vamos a ver. Un reino con un montón de ventiladores. Bueno, esta prueba va a ser bastante gratis. A ver si muere bastante gente. Estaría bastante bien. Vamos a ver. Vale. Perfecto. Ha muerto un par. Bueno, es que con un reino... Es que no sé ni qué decir, sinceramente. Esta prueba con un reino yo creo que se la ha encargado. Incluso yo pondría en vez de tres rinos, dos rinos. O sea, que quiten la variante de un rinoceronte y que pongan dos. Dos estaría bien. Es más fácil que tres, pero tampoco es tan fácil como uno. Que uno es una mierda. Como supervivencia en la nieve con una bola también. Es lo mismo. Supervivencia en la nieve con una bola es horrible. Porque, poño, si ves todo el rato hacia dónde va esa bola, no puedes chocar con nada. O sea, es como un patrón superfácil, ¿sabes? Pues nada. Pero ya estaría. Dos, uno, cero. Sí. Y ya está. Vamos a la siguiente prueba, va. Vamos allá. Ok, siguiente prueba. Club del salto. Vamos allá. Eliminados siete. Después de esto puede ser final tranquilamente. Porque realmente hemos jugado como 57 pruebas esta partida. O sea, no se acaba nunca. En plan... Madre mía. Han tocado muchas pruebas donde no ha muerto nadie. Tenemos al cocodrilo vivo todavía, o lógicamente. Tenemos un palo solamente en Club del salto. Ok. Va a ser la final con bastante gente, yo creo. A no ser que toque luego un bolivo o luego así se muera a la mitad. Me estaría bastante bien, la verdad. También te digo, me gustaría que muriesen siete personas. Que no... ¿Te imaginas que no mueren siete y mueren dos? Me rayo, la verdad. Están agarrando bastante la gente. Están agarrando bastante, ¿vale? Yo voy a alejarme un poco de la gente cuando venga el palo. Voy a estar un poco lejos ahí, que no me puedan agarrar nadie. Vale, han muerto dos de momento. Esto por aquí, chilling. Esto por aquí. Vale, el azul agarra, por lo que veo. El azul clarito agarra. Vale, cuatro muertos. Vale, otro muerto más por ahí. Ese también agarra, el marrón. Parece que hay nivel en la partida, eh. Ojito. En la partida hay varios buenos. Vale, otro menos. Si falta uno... ¿Quién muere? ¿Quién muere? Ahí está. ¡Perfecto! Pues vamos a ver si vamos a la final. Joder, a ver. Esta partida es larga, eh. Madre mía. Vamos allá. ¡Volibol! Buah, me va a tocar contra alguien bueno que estaría guapo. Vale. Nos toca contra Mime MB. Perfecto. Pues después de esto sí que es final. A ver si podemos ganar. Voy a saludarle. Un saludo cordial entre los dos. Perfecto. Ha empezado él. Ok, primer punto. Vale. En cuanto tenemos la pelota nosotros, ya metemos el balón allí en la esquina. Y ahora hacemos el remate potente hacia el fondo y se la come de una. O sea, esa estrategia es la mejor de todas de este modo, gente. En plan, metes el balón a la esquina. Madre mía, ¿qué cojones acaba de hacer? ¿Qué cojones qué es eso? No entiendo nada. Bueno, metes el balón a la esquina. Ahí. Y rematas. Y la ha parado el tío. Ok. Vale. Y esta se la come, ¿no? Bueno, pues no. Pues no se la come. Este tío juega a rollo, no sé, rarísimo. En plan, juega en la red bugueando el balón todo el rato. O sea, qué pesado. Vale, esto por aquí. Y ahora tercer golpe. Para adelante. La frena. Vale. Vale. Esa va para el fondo. Esa es buena. Ok. La tira para aquí. Y bueno, no sé cómo ha pasado esa bola, sinceramente. Ese balón es bueno. Uno, dos. Joder, al final era más bueno de lo que pensaba este tío. Sinceramente pensaba que era más malo, la verdad. Pues ya estaría. Vamos a tirar el balón aquí. Tiramos el balón a su base. Y mira, y le meto. Y es. He jugado uno, tres. Una partida. Vale. A ver, ¿cuántos somos en la final? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Somos poquísimos. ¿Y cuántas pruebas han habido? Madre mía. Han habido 85 pruebas. Somos seis solo. Vale, ha pasado el cocodrilo. Ha pasado el azul también. Ha pasado el marrón. Hay gente top, ¿eh? En la partida. Ojito. Va a ser una final tocha. Vale, vale, vale. Vamos allá, vamos. Colas. Uf. Final de colas. Con gente buena. Ok. Ok, 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 ok. Va a estar guapo, la verdad. Va a estar guay, va a estar guay. Vamos a ver si la ganamos, gente. Hay varios en la partida que no son malos, la verdad. Vamos por aquí. Mierda. Joder, madre mía. Levántate hoy, ¿sabes? Si quieres. Se ha quedado tumbado ocho años en el suelo. Le da la bola. Se va para el medio. No, pues nada. En un momento ninguna oportunidad de coger la cola. A ver. Bueno, pues nada, soy imbecil. La cola está ahí. Vale. Va a venir para aquí arriba, 100%. Sube. Le quito la cola. Buen predict. Me ha gustado. Vamos para el fondo. Esto por aquí. Por abajo. Vale. Estamos chill. Me parece mala, ¿eh? La lobby. Bonito. Vale, 30 segundos. ¡Buf! ¡Buf! ¡Locura, locura, 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 locura lo que acabo de hacer ahí! ¡Qué bonito! Vale. Bonito. ¡Oh! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! GG. ¡Victoria 6.800 ganando en colas. Bastante top eso, ¿eh? No lo había visto ese. Me podría haber quitado la cola bastante fácil ese tío por delante. Madre mía, qué miedo ha pasado ahí. Pues bonito. Y es 6 rondas de partida. ¡Locura! Y nada, gente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like. Y nos vemos en la nueva temporada de Fall Guys mañana mismo. Nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.